El secretario de la Gobernación, Miguel Romero, inauguró hoy el Centro de Servicios Integrados del Gobierno, PR.gov, donde los ciudadanos podrán agilizar el proceso de abrir una empresa, incorporarse, solicitar préstamos, radicar informes anuales, reclutar empleados y conseguir permisos entre más de 300 servicios gubernamentales que se brindan todos en un mismo lugar. Y esto es un modelo que hemos estado utilizando similar al anuncio que hicimos recientemente cuando inauguramos el Centro de Servicios del 311 para utilizar la tecnología, maximizar los recursos, hacer el uso correcto de todos los canales electrónicos y telefónicos de manera tal que podamos potenciar todos los servicios que el Gobierno debe llevar a la ciudadanía. En esta primera fase de este Centro Integrado de Servicios se ha organizado para que podamos servir mayormente a las empresas y se han seleccionado unas 13 agencias cuyos servicios van a estar dirigidos a esos clientes y van a estar ubicados aquí.